Señor te alabamos, te bendecimos, gracias por el tiempo tan precioso que tenemos cuando nos reunimos es una dulzura Señor, es un deleite estar contigo, hablar contigo, convivir unos a otros en la unidad que el Espíritu Santo nos ha dado gracias Señor porque Tú tienes siempre una palabra para nosotros te pedimos que hables a lo profundo de nuestro corazón que siembres una semilla de vida que germine en su tiempo en el tiempo que cada uno de nosotros tenemos en el reino y que finalmente toda la gloria Señor sea para Ti en el nombre de Jesús, gracias Padre Amén abra su Biblia por favor en Génesis 11 Génesis 11 en el versículo 1 dice tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y dijo Jehová he aquí que el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entiende el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra desde los tiempos más remotos el hombre ha deseado edificar y esta historia aparece en los inicios pues en el Génesis en los primeros capítulos y es muy significativo que esta historia aparezca en el inicio de la misma Biblia yo creo que tiene un sentido si lo vemos desde este punto de vista de que Dios en estos últimos tiempos está haciendo algo nuevo es como el inicio de algo grande y así como tuvo el Génesis como tuvo su inicio la creación y todo apareció un episodio dentro de la humanidad que lo conocemos pues como la torre de Babel donde más que nada tuvo que ver las actitudes de los hombres que otra cosa así dentro de este avivamiento que estamos experimentando que estamos viviendo gracias a Dios es una cosa tan especial se siente algo tan fuerte tan tremendo en lo que Dios está haciendo yo no sé si usted lo alcanza a percibir pero es una cosa a mí me impresiona y me hace ponerme así la piel así muy que digo Señor algo estás haciendo son los inicios de algo grande y como en los inicios de la humanidad surgió un episodio como este yo siento que tenemos que estar alerta también de que en los inicios de este gran avivamiento que Dios está trayendo de esta cosecha de este multiplicarse de este hacer e ir para allá y traer para acá nosotros tengamos actitudes como las que tuvieron estos hombres ahí en el capítulo 11 de Génesis veo muchos jóvenes que seguramente serán usados por Dios de maneras que no se imaginan están muy sentaditos ahí y dicen bueno yo amo a Dios y sirvo a Dios pero no se imaginan lo que Dios tiene para ustedes posiblemente yo le estoy hablando a un evangelista que va a alcanzar a millones posiblemente yo le estoy hablando a un apóstol que va a levantar iglesias posiblemente yo le estoy hablando a grandes hombres mujeres de fe de seguro lo estoy haciendo y en este despertamiento en estos inicios de lo que Dios está haciendo puede surgir lo que pasó en el capítulo 11 yo creo que es un buen tiempo para meditar en este capítulo y reflexionar el problema de edificar radica en hacerlo con Dios o sin Dios edificar para Dios o para nosotros no hay ningún problema si yo edifico un hospital siempre y cuando Dios me diga que lo haga porque lo hago porque el otro también tiene y no me quiero quedar atrás si lo hago así estoy edificando para mí y no para Dios no hay ningún problema en edificar una universidad cristiana o una escuela cristiana siempre y cuando Dios me diga que lo haga porque si yo lo hago mirando que aquel ministerio Dios lo está usando y lo está llevando de una manera tremenda y yo digo no yo no me quiero quedar atrás también tengo que hacerlo porque estoy edificando es mi actitud la que determina si estoy edificando para Dios o estoy edificando para mí en Mateo 16 18 Jesús dijo yo edificaré mi iglesia fíjense Él dice yo edificaré mi es de Él no es tu iglesia no es mi iglesia es la iglesia de Él están de acuerdo conmigo Dios nos quiere usar para edificar su reino su reino nosotros somos ciudadanos de su reino y necesitamos trabajar para edificar su reino el de Él no el de nosotros el Salmo 127 dice si Jehová no edificaré la casa en vano se esfuerza son escrituras que sabemos en vano se esfuerza el que la edifica Mateo 7 24 dice hablando Jesús el prudente edifica su casa sobre la roca entonces habla de un edificar pero que sea en Dios de un edificar en Cristo sobre la roca en un edificar el reino de Dios para gloria de Él no no habla de una edificación para mi gloria para mi nombre y mucho menos para mi iglesia en primera de Corintios capítulo 3 si van ahí conmigo por favor primera de Corintios capítulo 3 en el versículo 10 porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo no podemos quitar ese fundamento cuando usted comienza a escuchar es que yo soy el profeta que no sé qué usted diga ay de ese habló Jesús porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo y sobre de Él debemos edificar hoy en la actualidad se está edificando mucho sobre lo que dice cierto hombre o ciertas pues hombre de Dios o cierto predicador y se está edificando más en sus palabras incluso la misma Biblia está siendo echada a un lado y eso es trágico y debemos de cuidarlo y debemos de predicar y de enseñar que Jesucristo es el centro de nuestra reunión es el centro de nuestra vida es el fundamento en el cual nosotros debemos edificar y todo aquello que nos huela a humano mente humana discernamoslo en el Señor pongámoslo delante del Señor para no para no caer en el error de edificar en lo que muchas veces el egoísmo y el orgullo humano hacemos en ocasiones sigue diciendo la Biblia versículo 12 y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada es decir será probada y la obra de cada uno cual sea el fuego que la probará el fuego la probará si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó recibirá recompensa y si la obra de alguno se quemare él sufrirá pérdida si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego o sea que así como decimos en México de panzazo así como que que entraba y no entraba y así Miguel me compartía de una manera así muy muy especial yo estaba pues estudiando esto y que cosa no estábamos leyendo el mismo capítulo estábamos leyendo Génesis 11 yo estaba en un lugar y él estaba en otro y de pronto él me dice oye fíjate que quiere decir Babel te acuerdas lo que quise y yo me quedo oye de eso voy a predicar entonces empezamos a platicar y me contó algo muy interesante quiero compartirles hay en África una tribu que se llama los Masai esta tribu como característica especial tiene el estiércol de las vacas como algo muy sagrado como algo muy especial tan especial que las mujeres hacen una mezcla del estiércol con un barro que hay por aquellos lugares un barro rojo hacen la mezcla con el estiércol y se se dan su manita de gato si y los hombres toman esa mezcla de estiércol y se lo embarran en el cabello y luego se hacen unas puntas así voy bien Miguel porque le dije si se me olvida tú me haces así entonces se hacen unos con el mismo ungüento se hacen sus entonces quedan así con unos picos así tremendos se me dice inspiraron los punks o algo así pero según eso al que se le paren más moscas en la cabeza es el más guapo es el más apuesto y el más atractivo entonces las mujeres las chicas cuando ven un mosquero ahí se derrite que 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 curioso no que ahora es para ellos es tan sagrado esto del estiércol que incluso se pelean con otras tribus que tienen semejante principio discuten se pelean andan detrás de las vacas para que no los vayan a robar pero hay algo también que ellos hacen con todo el estiércol ellos hacen como montañas o castillos o torres de estiércol y el que haga la más grande pues es como ay que tremendo no este y cuando el jefe de la tribu muere lo lo entierran debajo de la torre más grande y para él es un privilegio y para el que hizo esa torre pues es un privilegio bueno a nosotros nos decimos ay luego enseguida pensamos ay que las ustedes las mujeres pensaron como yo no 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 fíjate ese es el material con los cuales ellos edifican con que material nosotros estamos edificando porque hay obras del hombre que son como estiércol que son como trapos de inmundicia delante de Dios y bueno ahorita ahora nos reímos y todo pero yo yo tiemblo al pensar que tal vez mi material con el que yo estoy edificando sea estiércol ni siquiera hojarasca porque posiblemente estoy construyendo para mi porque posiblemente estoy construyendo para mi reino y no para el reino de Dios entonces el problema está en edificar con Dios o sin Dios edificar para Dios o para nosotros hacer la obra de Dios o la obra de nosotros hacernos un nombre o que Dios nos dé un nombre construir el reino de Dios o nuestro propio reino ahí en Génesis dice en el versículo 1 que acabamos de leer que la gente de aquella tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras una sola lengua unas mismas palabras aquí hay algo interesante que debemos notar a pesar de que ellos estaban edificando para ellos estaban unidos había una unidad Pablo en 1 Corintios 1 10 él dice os ruego hermanos que habléis todos una misma cosa que estéis perfectamente unidos en una misma mente cuál es nuestro propósito al hacer este congreso cuál es el propósito al venir por qué hacemos aquello o más allá cuál es el plan estamos hablando el idioma de Dios el problema está entonces en que queremos hacer nuestra obra y no la de Dios y aquí había unidad para hacer algo que como leímos no agradó a Dios y estaban unidos la unidad hermanos es algo que que nosotros necesitamos guardar en el vínculo de la paz hay varias cosas hay cuatro cosas que mantienen viva la visitación de Dios que nos van a ayudar a mantener viva la visitación de Dios esta es la palabra de Dios la palabra de Dios otra es esa atmósfera de alabanza y de adoración otra es la oración en sus diferentes expresiones y la otra es la unidad de la iglesia el plan de Dios es usar a su iglesia el cuerpo de Cristo terminó el tiempo de unos cuantos apareciendo ahí ahora es el tiempo de la iglesia y como instrumento de Dios la iglesia Dios la quiere usar para llevar a cabo sus planes los planes de Él hemos preguntado cuáles son tus planes Señor para mí la iglesia como un cuerpo debe marchar en unidad en armonía para cumplir este propósito esto hermanos nos responsabiliza a todos cuantos son cristianos nos responsabiliza a todos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz pero no seremos efectivos si estamos el uno contra el otro aquí ellos tenían unidad pero para lo malo nosotros necesitamos guardar la unidad para cumplir el propósito de Dios los primeros cristianos recibieron la llenura del Espíritu Santo solo hasta que estuvieron unánimes juntos según Hechos 2 versículo 1 cuando estaban unánimes juntos vino el Espíritu Santo Dios los llenó con su Espíritu Santo hay iglesias que tienen verdades doctrinales correctas pero no hay unidad entre los hermanos están juntos pero no unidos aquí estamos juntos pero yo pregunto estamos unidos estamos realmente Jesucristo es el motivo de mi canción como dice ahí ya vieron ese letrero realmente Jesucristo es el motivo de nuestra reunión o que bueno eso finalmente Dios lo sabe pero a través de la palabra puede salir a flote lo que hay en nuestro corazón entonces nosotros necesitamos tener en mente esto que es importante porque es importante para Dios este tema de la unidad en la iglesia es muy importante en la Biblia las oraciones de Jesús lo demuestran Padre para que ellos sean uno como tú y yo somos uno Él oró entonces que necesitamos hacer para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz hay cuatro cosas que rápidamente quiero mencionar hay muchas pero de estas siento que es importante ahora número uno reconocer que somos miembros los unos de los otros reconocer que la persona que está a tu lado es miembro del mismo cuerpo de Cristo que con Él vamos a vivir en la eternidad con la persona que tienes a un lado reconocernos unos a otros no menospreciarnos los unos a los otros hay mucho menosprecio hermanos entre nosotros entre el cuerpo de Cristo que tú no puedes ser líder porque no eres profesionista ¿quién dijo eso? pues algunos lo andan predicando lo andan enseñando que barbaridad ¿de dónde salió eso? de una mente mera mente humana que valga la redundancia ¿verdad? entonces reconocer que somos miembros los unos de los otros ¿por qué? porque este reconocimiento trae unción sobre nosotros ¿qué dice el Salmo 133? que donde están los hermanos juntos en armonía ahí que envía Dios bendición y vida eterna eso es lo que necesita el mundo bendición y esa se canaliza a través de la iglesia nosotros número dos tener paz entre nosotros Jesús en Marcos 9 50 habló a los discípulos y les dijo tened paz entre vosotros procuren tener la paz tengan paz entre vosotros hay una una historia que sucedió en el en el mar del norte hace muchos muchos años cuando pues había esos barcos piratas que y había barcos que combatían a los piratas y cuenta esta historia que en una amanecer con mucha niebla un barco iba navegando un barco entonces el vigía el que iba ahí atento mira entre la penumbra otro barco entonces dice enemigo a la vista entonces todos se preparan y empiezan los cañonazos y el otro le contesta y se empiezan a nadar y llegaron al punto de que se aborda se abordó el uno al otro y sacaron las espadas y los cuchillitos y todo y empezaron ahí duro y otro las tijeras y empezaron ahí duro y se dieron hasta que amaneció y se remataba una una carnizaría impresionante cuando comienza a salir el sol y se comienza a despejar las tinieblas para sorpresa de los dos capitanes los dos eran de la misma bandera eran ingleses los dos a veces así parece la penumbra nos ciega no se que nos pasa enemigo a la vista y aquellos de allá que no se que y somos de la misma bandera hermanos que triste no tenemos la misma bandera Cristo Él es nuestra bandera número tres otro principio no considerarnos más altos que los demás romanos 12 3 y 16 habla de no tener un alto concepto nosotros mismos más que el que es pero ninguno se piensa que es más que el otro o menos que el otro todos somos miembros del mismo cuerpo como un cuerpo necesitamos la número cuatro como un cuerpo necesitamos sobrellevar las cargas los unos de los otros hace un momento marco barrientos dijo una verdad y Miguel me decía lo mismo el día de ayer dice mira Dios me bendijo en este congreso yo le dije sabes que hace 15 días yo estuve en San Diego yo no tenía ganas de ir yo andaba necesitaba una palabra de Dios necesitamos del Señor como tú necesitas de Dios también y yo no tenía ganas de ir pero yo tenía ese compromiso y fui y al estar ahí Dios me dio una ministra y yo dije Señor nada más me trajiste aquí para ministrarme que bueno gracias Señor yo creo hermanos que necesitamos entender y ubicarnos bien lo que decía Marco Barrientos es verdad tu pastor necesita también tu oración fíjate no solamente pastor óreme también tú órale a él verdad porque también hay necesidades uy que bendición cuando se acerca a alguien y te dice sabes que hermano anoche Dios me despertó y me puso carga por ti y estoy llorando por ti y me abraza y empieza a orar que tremendo todos necesitamos del Señor no somos nada especial somos como tú como el que está a tu izquierda a tu derecha todos queremos ir hacia lo mismo verdad necesitamos llevar las cargas los unos de los otros una vez escuché una historia de un amigo de nosotros que contaba que y seguramente nosotros hemos visto esta escena que iba una niña cargando a su hermanito pero lo hacía con bastante esfuerzo porque el hermanito era casi del mismo tamaño pero se había caído y se había herido una rodilla y él lo llevaba así entonces iba con el niño pues a llevarlo a su casa entonces un señor la mira y dice ay oye niña este no pesa dice no es mi hermano no es mi hermano yo creo hermanos que alabanza y adoración va más allá de cantar verdad estamos guardar estas cosas mantener la unidad en el vínculo de la paz se cuenta la historia yo soy un historiador se cuenta una historia de un de un pastor Dios le dio una lección a este pastor porque él empezó a tener carga por los manicomios entonces una vez fue a investigar uno para ver como él podía ayudar a ministrar entonces llegó a un manicomio donde pues ahí el director del manicomio le dijo pues mire yo quiero esto así como no mire déjeme enseñarle y a ver como usted puede ayudar aquí entonces cuando él va entrando mira a la gente que está mal entonces él le dio temor y casi iba detrás del médico verdad y del director y al final dieron el recorrido y ya se le hace tarde por llegar a la oficina porque el director lo notó un poco nervioso entonces le dice oiga no le da miedo de que 800 locos se vayan a unir y lo vayan a linchar o a matar dice no no se preocupe los locos nunca se unen ahí se lo dejo para su ahí se lo dejo de tarea dice el versículo 2 de Génesis 11 y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí fíjense se establecieron allí Dios les había dicho id y llenad la tierra pero ellos se establecieron es más fácil establecerse y buscar la seguridad de uno eso es muy humano pero saben muchas veces Dios nos lleva a diferentes etapas y bueno como seres humanos necesitamos sentir la seguridad de estar establecidos pero saben a nosotros Dios nos dijo Jesús nos dijo id por todo el mundo y que predicar el Evangelio pero a veces como que nos establecemos yo he oído cosas como hermanos la iglesia perfecta estoy plenamente convencido de que la congregación perfecta es la que no pasa de 100 miembros yo lo he oído y digo y este de donde sacó semejante cosa otro día se acerca uno conmigo y me dice oye tú estás pagando alquiler ahí en el local donde están le digo si no, no, no no, no dice mira cómprate un local cómprate un terreno para que estés seguro para que te sientas seguro porque que tal si te piden el local me voy a otro cual es el problema no, no, no pero es que eso te da seguridad te da prestigio tener algo propio fíjense como es fácil envolvernos en esos pensamientos entonces por eso hay muchos fracasos aún dentro del ministerio porque queremos como tener un establecimiento como algo que nos dé seguridad que se yo Jesús dijo me seréis testigos en Jerusalén en todos lados testigos de Jesús aquí surge otra vez la pregunta tu obra o la de Dios digo es interesante pensarlo no yo creo que vale la pena meditar en este en este tiempo de lo que Dios está haciendo mi obra es mi obra o la de Él son mis pensamientos o son los de Dios en el versículo 3 dice y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla fíjate se dijeron unos a otros hagamos ellos no consultaron a Dios se dijeron unos a otros oye sería bueno que hiciéramos esto no y no consultaron a Dios Romanos 1 28 dice y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen como no tuvieron a bien dice tomar en cuenta a Dios pues yo creo que hay mucha palabra que nos habla de que meditemos bien hay uno de los profetas menores que les llaman que dice eh ustedes dicen es tiempo de edificar la casa del Señor no, no todavía no no es tiempo de edificar nuestras casas es tiempo de edificar lo nuestro pero la casa de Dios no es la que se quede ahí la obra de Dios no, no, no primero está mi bienestar económico primero está mi bienestar ministerial digo yo pienso que la cosa se trata realmente de o la obra mía o la obra de Dios no creen o tu obra o la obra de Dios David dice la Biblia en 1 Samuel 23 que el consultó a Dios iba y consultaba con Dios respecto a lo que tenía que hacer pero en una ocasión cuando el es puesto ya como rey de Israel el le dijo al pueblo saben desde los tiempos de Saúl el les dijo así el pueblo no ha hecho caso del arca de Dios que les parece si traemos el arca de Dios a Jerusalén y todos dicen que les pareció bien entonces dice la Biblia que David tomó el arca y vino con esa arca la puso en un carro nuevo dice claramente dice carro nuevo y con danzas y con alabanzas y con trompetas los levitas y los sacerdotes y con arpas y los que cantaban y los que dirigían y las panderistas y las banderas y todo y y se armó una reunión de alabanza impresionante eran miles de personas y David los iba dirigiendo y en alegre danza dice que de pronto ese carro nuevo donde iba el arca los bueyes tropezaron y uno quiso detener el arca de Dios y en ese momento cayó fulminado entonces Dios bueno David va con Dios y dice Señor pero por qué nos has quebrantado dice por qué hiciste así yo no dije que se hiciera así que no establecí yo que el arca debe ser cargada por los levitas en barras en sobre los hombros ay de veras saben qué va con el pueblo otra vez David saben qué no, no, no fallamos hemos fallado hicimos lo correcto de una manera incorrecta entonces él viene consulta y ahí van los con el arca en barras en los hombros hizo lo correcto de una manera correcta esto me enseña una cosa de que yo puedo ser sincero en querer servir a Dios en hacer cosas para Dios pero realmente lo estoy haciendo de la manera correcta con materiales correctos o soy miembro de la tribu Masai algunos parece porque traen unos se acuerdan de Nadab y Abiú que ofrecieron un fuego extraño delante de Dios versículo 4 dice y dijeron vamos fíjate nota estos verbos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra edifiquémonos hagámonos miren cuando ellos dijeron edifiquémonos una ciudad y hagámonos una torre que llegue al cielo ellos querían cosas grandes pero saben que lo que estaban alimentando era su ego porque ellos decían ellos dijeron estas dos palabras edifiquémonos para nosotros hagámonos para nosotros miren Jesús dijo toda planta que mi padre no plantó que será desarraigada yo diría lo siguiente toda torre que se está edificando o se haya edificado con propósitos semejantes a los del capítulo 11 tarde o temprano Dios descenderá vendrá verá confundirá y aquellos imperios y aquellas esas torres de Babel que se han levantado y que tal vez nosotros mismos estamos levantando yo no sé yo a mí me da mucho temor Dios vendrá descenderá y confundirá porque una cosa es verdad todo lo que es fundado en Jesús permanecerá todo aquello que no tiene fundamento en Jesús sino en intenciones desconocidas para Dios en intenciones que no son limpias o puras en actitudes se vendrá abajo hay imperios religiosos si ustedes echen un vistazo a la historia que se han venido abajo se han venido abajo porque son como torres edifiquémonos una vez yo leí una revista y comenté pues realmente me impresionó porque decía decía algo así nosotros para el año 2000 seremos la denominación más conocida en el mundo entero yo dije no, no es posible ya no es que Jesús sea conocido en el mundo entero ahora es que mi denominación o mi iglesia o mi nombre sea conocido en el mundo entero hacia donde estamos yendo dentro del avivamiento y todo lo que está haciendo Dios también se mezclan estas cosas yo creo que debemos de poner atención ¿no creen? y reflexionar delante de Dios y no sé orar mucho por nuestros líderes orar mucho para que Dios dé sabiduría dé motivaciones correctas se dicen actualmente desde los púlpitos se dicen cosas como nosotros nosotros hermanos vamos a edificar el templo más suntuoso el mejor del país y la gente amén gloria al Señor esto que estoy diciendo es es con base porque una persona en Guadalajara donde yo vivo venía pues con mucha preocupación ella había escuchado de un líder de influencia esta expresión y miren va a ser así y así y así y ay para que nuestro grupo nuestro nombre sea conocido y sepan que nosotros quien sabe que hay quien sabe que tanto como es posible se está dando hermanos hace años leí también una noticia de que no sé que parte allá de norteamérica alguien dijo Dios me habló y me dijo que construyéramos un tabernáculo semejante al del antiguo testamento así es que hicimos las cuentas y salen tantos millones de millones de millones de dólares y Dios me lo dijo hermanos van a apoyar la visión de Dios y todos amén pues eran sinceros y estaban oyendo a su líder y ellos dijeron si si vamos construyeron no sé si alguno de ustedes ha ido a visitarlo construyeron un tabernáculo millones de dólares eso es una cosa saben que es influencia de la tribu Masai porque no es posible no es posible que millones y millones de dólares se invierten en algo que nada más sea para que yo vaya como turista y diga mira el altar de bronce mira el de oro mira las paredes mira que ridiculez ese es un ese es un monumento al orgullo del hombre y saben una cosa eso cualquier cristiano que esté ubicado un poquito en el centro en el señor se da cuenta de que es una torre de babel cuando misioneros están dando su vida que muchos de ellos se van porque no tienen el apoyo pero Dios los manda y mientras no estoy diciendo fíjense no hay que irnos a otro lado no estoy diciendo yo dije al principio acerca de el problema no es construir el problema es construir con Dios o sin Dios yo sinceramente tengo dudas muy fuertes de que Dios haya dado una orden de ese tipo inviertan millones de dólares yo creo que yo creo que debería de haber sido al revés inviertan millones de dólares pero manden misioneros a todo el mundo yo creo que eso va más de acuerdo con lo que dice el evangelio a construir nuestras torres yo tuve la oportunidad de estar en algunos países en Europa en alguna ocasión que visitamos a Marcos Vidal y estuvimos ahí en España y viajamos por algunos países y vimos unos monumentos impresionantes templos iglesias ahí en Alemania con unas placas que decía aquí predicó y ¿saben quién son los que van ahí con shorts con su gorrita esa de Gilligan y con su cámara y ay que tremendo mira aquí predicó fulano de tal y los que están ahí como vean vean todo eso hermanos son monumentos monumentos al orgullo del hombre y el Señor bien gracias ahí está bien el Señor edifiquémonos dice hagámonos un nombre que tremendo no hagámonos un nombre dijeron ellos cientos de personas están subidas en sus torres y si alguno por ahí se le ocurre decirle oye bájate bájate de allí mira es que recapacita el Señor mira creo que medita en esto que te estoy diciendo si alguien osa de alguna manera ir ante alguien que está notando algo así como dice pues si me echo para atrás no no voy a ser la vergüenza de todo mundo otros tal vez dirán es que así me enseñaron a hacer la obra de Dios otros dirán es que así es mi grupo así es mi mi iglesia hagámonos un nombre el orgullo del hombre de ser y hacer algo para sí mismo es que quiero ser alguien en la vida han oído eso hijo usted estudie para ser alguien en la vida y esta filosofía también entra y bueno yo quiero ser un ministro pero para ser alguien en la vida y que me respeten hay que dar a conocer el nombre de nuestra iglesia que nuestra denominación se escuche en todo el país saben una cosa nuestra tarea es engrandecer el nombre de Jesús esa es nuestra tarea proclamar si Jesús mismo lo dijo si el hijo del hombre es levantado a todos atraeré hacia quien hacia mi si el nombre de Jesús es levantado serán atraídos la gente hacia ellos hacia Jesús ¿por qué? porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos Jesús es la vida ¿verdad? Jesús es es el todo para nosotros no hay otro nos reunimos aquí o en el campo donde sea Jesús es el centro Él es el motivo de la reunión Él es el motivo de la celebración estoy terminando para si me aguantan dos minutos pero si tienen que irse está bien no hay problema versículo 5 termino diciendo dice y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres ¿ustedes creen que Él no sabía que lo estaban haciendo? pero los dejó a ver hasta donde llegaban dice y vio descendió para ver y dijo Jehová he aquí el pueblo es uno y todos esos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra fíjense han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer ahora pues versículo 7 descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por esto fue llamado el nombre de ella Babel porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra saben para mí es doloroso tener que decir esto doloroso porque fue algo que yo viví en mi como una experiencia de veras muy dolorosa y casi después de casi 18 años 17 años todavía yo tengo una tristeza en mi corazón la congregación donde yo crecí Dios comenzó a moverse de una manera tremenda de veras el Espíritu Santo se empezó a mover tremendamente y pues todo iba bien hasta que algo sucedió y una semilla entró en el corazón de liderazgo y en eso no se formaba parte del liderazgo de esa congregación y se empezaron a notar cosas extrañas yo recuerdo en una ocasión que estaba dirigiendo la alabanza y bueno en aquel entonces se usaba de que un canto y luego un testimonio y pues así yo aprendí los primeros pasos en la iglesia ¿no? un canto y luego ¿y ahora quién tiene un testimonio? y ya pasaba Doña Chole ¿verdad? y daba su testimonio entonces recuerdo que pues así dirigiendo pues el canto y luego ¿quién pasa? y ya pasó una señora entonces dijo la señora o la hermana para que no se oiga tan humano ¿verdad? dice la señora hermanos yo le doy yo le doy gracias a Dios por nuestra iglesia es la mejor Dios me lo ha mostrado y no cabe duda que Dios empezó a decir un rollo ahí yo estaba atrás de ella así con mi guitarra yo dije ¿qué está diciendo esta señora? ahorita va a ver la voy a poner en su lugar ahorita que siga yo porque seguía yo con el canto ¿no? entonces ya termina la señora y todos ¡ah! ¿verdad? ¡ah! ¡sí! se la estaban creyendo todo el montón de hermanos nos la estábamos creyendo entonces ya subo yo y el pastor está así a un lado ¿no? entonces yo les digo ¿saben qué? ¿saben una cosa hermanos? miren debemos de tener cuidado y yo volteaba a ver al pastor pues para que me que dijeran ¡amén hermano! que bueno que que estás ubicándonos ¿verdad? y yo les dije ¿saben qué? yo creo que Dios se está moviendo en otras iglesias aquí mismo en México yo creo que hay iglesias y si hablamos de mejor yo creo que hay iglesias mejores que nos llevan con mucho y que el Señor ha derramado tal vez más dones y yo estaba explicando a la gente hermanos hay que tener cuidado y mire al pastor pues esperando el ¡amén hermano! dale es duro ¿verdad? si hay que ubicarlos ¿cuál va siendo mi sorpresa hermanos? que al mirarlo yo para que me diera su que asintiera ¿verdad? de que si hermano yo sabía que cuando él se enojaba se le saltaba una vena en la frente aquí así entonces yo no hermanos miren necesitamos ubicarnos y no no hay que creer en esas cosas hermanas miren mediten eso y volteo y lo veo con la vena a punto de reventar así yo dije ¡santo Dios! entonces yo lo vi estaba furioso el hermano yo dije bueno va a estar furioso con la hermana que dijo eso pero yo lo miraba que tenía ojos de fuego miren nunca se me olvidará esa mirada hermanos que él me dio yo no sé ni cómo terminó aquella reunión y dicho y hecho hermano Chuyo Olivares favor de presentarse en la oficina del pastor y ahí voy ¿verdad? ¿saben qué? me puso unas bueno santa regañiza miren hermanos me dijo no se los puedo decir no lógicamente no me dijo palabras así groseras pero ¿saben qué? se la estaba creyendo se creía ya lo que esa señora estaba diciendo y yo no podía yo no podía creer lo que me estaba diciendo de veras que me duele lo que yo les estoy diciendo y yo no podía creer lo que me estoy diciendo pero hermano es que no eso no es posible es que no te das cuenta que aquí es donde inició el avivamiento en México yo dije ya no discutí yo dije no bueno yo me acuerdo que iba y me metía ahí a un cuarto que había donde yo me retiraba con Dios y cada vez que abría la Biblia Dios me hablaba torre de Babel va a ser va a haber confusión y yo ya ni quería abrir la Biblia hermanos créanme y yo iba hermanos no es que que no te das cuenta a ver dinos quien tiene como nosotros y era una cosa tremenda pues vino hermanos descendió Dios y confundió llegó el momento en que nadie se podía entender el uno al otro fue una confusión terrible hasta el día de hoy es una tristeza ver aquel lugar quedó el elefante blanco allí como un monumento del orgullo del hombre que Dios vino miró no estuvo de acuerdo descendió y confundió hermanos y es bien triste a mi me duele mucho porque fue parte de mi vida por eso yo creo si a mi me duele ustedes creen que a Dios no le duela verdad que si vamos a cerrar nuestros ojos un momento por favor yo les agradezco su paciencia su atención pero creo que Dios confirmó esta palabra hay un plan para Dios para ti de parte de Dios para ti para tu vida ay Señor Padre es tiempo en este momento de de detenernos y mirar si estamos edificando sobre la arena sobre Cristo de pensar si lo que yo estoy haciendo ha sido una orden tuya o si lo estoy haciendo porque no me quiero quedar atrás en lo que miro que otros están haciendo Padre 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 solo tú conoces Señor nuestros corazones conoces nuestras intenciones y así Señor como como tú les dijiste a aquella gente por qué que cabiláis en vuestros corazones por qué piensan esto mostrándonos así que tú conoces nuestros más íntimos pensamientos e intenciones oh Señor conocemos que todo lo puedes que nuestro pensamiento no lo podemos ocultar Padre en estos días preciosos y gloriosos que estamos viviendo necesitamos hacer un alto y meditar en nuestros caminos de una manera honesta sincera antes de que tú vengas Señor y desciendas y mires lo que estamos haciendo no sea que tal vez desciendas mires y confundas pero si hay paz armonía amor perdón llevamos las cargas los unos con los otros y lo que estamos haciendo hay todas estas cosas es un síntoma de que es tuyo Señor viene de ti pero si hay desacuerdos y se llega hasta la ofensa y hasta el odio incluso hasta la muerte Señor no será confusión Padre escudriña nuestros corazones Señor y mira si en nosotros hay inclinaciones egoístas orgullosas oh Señor en estos tiempos hemos visto con nuestros propios ojos como tú Señor has descendido y has traído has puesto tu mano y has derribado esos castillos esas torres que se levantaron en nombre de uno o de varios o de cierta denominación o de cierto ministerio pero aún así a veces no entendemos Señor pero si nos estás hablando en esta noche esto que hemos escuchado hoy es porque tú tú necesitas tú quieres Señor que nosotros recapacitemos nos detengamos y que si hemos quitado a Jesús del centro que Él sea el centro que Él sea realmente el motivo de nuestra canción el motivo de nuestra misión que Él sea el motivo de ir a aquel lado que Él sea el motivo de levantar aquella iglesia de que Él sea el motivo de hacer este hospital de que Él sea el motivo que Él sea el centro el motivo de todo Señor gracias porque yo sé que este avivamiento es tremendo Señor pero siempre hay una voz de alerta porque nos ama Señor les voy a pedir que se pongan en pie necesitamos orar unos por otros pongámonos de pie por favor les voy a pedir que pongas el tu brazo en el hombro de tu hermano posiblemente no le conozcas pero pues es miembro del mismo cuerpo ¿verdad que sí? oremos unos por otros oremos necesitamos la oración unos por otros ¿verdad que sí? dile Señor dile esas palabras o lo que salga de tu corazón dile Señor guarda a mi hermano guardame a mí guárdanos Señor de tener actitudes incorrectas guárdanos Señor de estar construyendo para nuestra gloria para nuestro nombre de hacer aquello para yo aparecer allí Señor oh Padre que yo reconozca a mi hermano como miembro del cuerpo que puede yo sobrellevar la carga de él que yo tenga Señor un concepto de mi hermano más alto que el que yo pueda tener de mí mismo para que entonces el mundo crea que somos de ti Señor que somos de ti Jesús que estamos haciendo tu voluntad que estamos haciendo tu obra Señor que hermoso que hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía porque allí tú envías bendición y vida eterna y tú la estás enviando Señor Padre arranca tú lo dijiste Jesús toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada desarraiga Señor en este momento de nuestro corazón cualquier inclinación cualquier motivación que no venga de tu Espíritu Santo Señor cualquier visión meramente mía humana del hombre oh Señor aún así tú te arriesgas a depositar a nosotros tu plan y propósito pero arranca Señor toda mala semilla toda planta que tal vez ya ha crecido unos centímetros y arráncala Señor arráncala y siembra esta palabra en nuestro corazón Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor con todo mi corazón yo quiero ser fiel no quiero fallarte más ayúdame Dios y en mi debilidad fuerte seré con todo mi corazón yo quiero ser fiel no quiero fallarte más ayúdame Dios si y en mi debilidad fuerte seré con todo mi corazón yo quiero ser fiel yo quiero ser fiel no quiero fallarte no quiero fallarte más ayúdame Dios y en mi debilidad fuerte seré en ti Señor